Música Vamos por 3, pero que estén De lo mejor es que estamos en un nuevo video Para el canal, en este caso de Adventure Craft Temporada 2, el reinicio Si acaso Este, también están viendo Que ya tengo materiales Daniela, vete Estoy grabando Vamos, fastid Mi hermana es mala Cuando ya hable voy a poner a Maléfica Perfecto Perdón, te hago hablar solo Para poner más tiempo a Maléfica Ya voy, mamá Bueno, este, déjame Mata esta oveja Este, miren una abeja No, no vete Si hay abejas, hay en banal Banal, digo Es banal Hijo de tu madre ¿Qué rayos? ¿Qué? ¿Qué onda? No me, no me chas Escuchan a Franco, es que a mí me defundé Es que yo no puedo hacer videos Sin estar viendo algo Perdón, pero me voy a hacer dos camas Amantes de los animales Váyanse a este video Va a haber muchas muertes Ahí no veo Muere, muere Cinco Ahí está ¡Wow! ¡Seis! Muere, muere Hijo ¡Bum! Dos camas No vamos a empezar a hacer la casa Bueno, lo que consigo es los materiales Bueno, entonces Continuando con el video Ya conseguí la lana Me cambié de mundo Entonces Vamos a hacer esto Vamos a hacer la casa aquí Bueno Sigamos Sigamos Le conté todo Mi esposa bien tranquila Dice Te dije Era lógico que había algo raro Vente a la casa por favor Y ya no hables con nadie Y mi cerebro entendió Ve ya es más grande este perro Mis hermanos No estoy orgulloso Pero les voy a contar Estuve muy mal Le meté la madre a los papás Les dije que eran los peores Papás de los niños Yo no sabía que los señores Estaban divorciando Y yo diciéndoles Un día estaba divorciando Por culpa esta pincha niña Si le decía la niña Por culpa we Bueno entonces sigamos Haciendo la casa Vamos a ver Pero vamos a dejarla ahí Vamos a hacer una puerta Ya estás Bueno Esta es la casa El boceto Va a ser más grande Bueno Nos vemos Cuídense Comanse sus verduras Chao chao La Armada La Armada Gracias.